¿Qué importancia tenía para ti el trabajar con todo este grupo de actores que son buenísimos? Pues esa es la idea de la película, la gran idea, digamos, que es un grupo de gente que para empezar son aislados y el mundo les ha dicho que no son buenos pues y descubren poquito a poco que tienen corazones buenos y que son capaces, si se unen como una familia, pues son capaces de lograr milagros. Hay una, toda la estética de la película es muy intensa. ¿Cómo trabajaste con Storyboard o cómo conseguiste todo esto tan detallado? Bueno, depende de la escena, ¿no? Sobre todo mi escenotógrafo, Roman, es un ruso y es un tipo de alma, pues, es artista. Y tiene cierto ver para el mundo, tiene manera de ver al mundo. Y entre yo y él siempre estudiamos las películas y se trata de los colores. Utilizábamos película para grabar, no es video, pues, es película de la vieja escuela, digamos. Y una serie de lentes, este, el video más como, más viejito, pues, que tiene un look muy rico. Y a veces uno tiene que dibujar muy detalladamente cómo va a ser el cuadro, ¿no? Y además utilizamos artistas que hacen, pintan cuadros con los colores y los compuestos y todo. ¡Gracias! Gracias.